Miren, vamos a cerrar este acto lleno de fuerza, lleno de energía y esa canción que también sale de esta serranía y vamos a escuchar también a la canción de este pueblo y de esta sierra falconiana a su municipio Petit, su municipio Bolívar, Sucre, Unión y Federación toda la sierra coreana, la sierra falconiana. Vamos a que suene instrumental serranía. ¡Viva Bolívar! ¡Que viva la sierra! ¡Viva la sierra, no es tan bonito, no es tan bonito, parecido al país! ¡Viva la sierra, no es tan bonito, no es tan bonito, parecido al país! ¡Viva la sierra, no es tan bonito, parecido al país! ¡Viva la sierra, no es tan bonito, no es tan bonito, no es tan bonito, no es tan bonito, parecido al país! ¡Viva la sierra, no es tan bonito, 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 no es tan bonito al paraíso, que viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra, parecido al paraíso. Churuguari su hermosura, Arapuá con su belleza, Churuguari su hermosura, Arapuá con su belleza, la catarata de hueque, que bella naturaleza, la catarata de hueque, que linda naturaleza. Que viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra, parecido al paraíso. Que viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra, parecido al paraíso. Lo que rinde en homenaje, siempre a la naturaleza, lo que rinde en homenaje, siempre a la naturaleza. Un saludo a los tureros, escritores y poesas, un saludo a los tureros, escritores y poesas. Que viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra, parecido al paraíso. Que viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra, parecido al paraíso. Un saludo a los turores, escritores y poesas, un saludo a los turores, escritores y poesas. Que resaltan la belleza, que tiene la sierra, mira, que resaltan la belleza, que tiene la sierra, mira. ¡Que viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Que viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Que viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Que viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Que viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Un aplauso, un aplauso para este grupo laboral, instrumental de la sierra! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Viva la sierra, pueblo tan bonito, lugar en la tierra parecido al paraíso! ¡Vamos a grito con la independencia! ¡Vamos a grito con la independencia! ¡Va los colores de nuestra bandera! ¡Va los colores de nuestra bandera! ¡Junto con los hijos de mi Venezuela! ¡Junto con los hijos de mi Venezuela! ¡Va la independencia! ¡Que viva la unión! ¡El grito valiente! ¡El libertador! ¡Va los colores de nuestra bandera! ¡Junto con los hijos de mi Venezuela! ¡Junto con los hijos de mi Venezuela! ¡Junto con los hijos de mi Venezuela!